qué pasó gente bueno hoy estamos en un vídeo que les quiero enseñar un nivel que me gustó mucho y lo mejor empieza como por el 70 por 160 que está muy bueno el nivel les dejo la id en el vídeo y también les dejo el creador para que lo busquen así que si quieren los pueden subir a su canal así que les dejo con el nivel hermoso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.